Pero lo más importante es saber cómo te sientes y qué es lo que hace que te sientas así. Siento a cientos ganas de llorar, otras cientos ganas de escapar, cuatro cientos ganas de congel. Si feliz estás, podrás bailar. Si estás triste, llora y a jugar. La tristeza puede huir, de qué corres como este soy. ¿A cómo se puede ser? Ni cuento explicar. Y si los haces, hay que decirlo. Si te sientes triste al despertar, imagina qué corte tú estás. O que en barco vas a navegar. Mejor de esta forma estarás. Seguro que debes decir. La forma en que te sientes hoy. Siempre se debe decir. La forma en que te sientes hoy. Sí. Sí. Cuántos sentimientos. Pero aún creo que la felicidad es el mejor del mundo.